la marca xiaomi nos ha presentado un nuevo dispositivo enfocado a la gama media en esta ocasión estamos hablando del xiaomi redmi no 11 pro plus 5g es un smartphone que en este vídeo tiene el concepto acerca de sus características y precio por si cuando esté disponible en tu país pues te decantarás a llegar a comprarlo no así que empezaremos hablando qué es este dispositivo pues en primicia hay que comentar que es el smartphone gama media más potente que nos ha presentado de la familia pues redmi no 11 la marca xiaomi su su marca redmi como pues ya lo puedes haber dado cuenta y que pues pretende ser pues el papá de los pollitos y que evidentemente tiene características pues pues un poquito más llamativas en cuanto sus hermanos menores o hijo como quieras llamarle no en cuanto a la estética acaba de resaltar que tiene una estética pues casi idéntica a sus hermanos menores y que ya hemos comentado de alguno de ellos en el canal y que pues la verdad estéticamente hablando es un dispositivo que pues si llama la atención pero pues no se me hace el más bonito en su segmento es un comentario muy personal y pues en apartado trasero pues es donde nos damos cuenta que estamos delante de un xiaomi barra redmi ya que tenemos un apartado de las cámaras en un formato rectangular vertical albergando tres cámaras traseras de las cuales te daré detalles un poco más adelante y también comentar que pues una seña pues diferenciadora en cuanto a sus hermanos pues menores pues es que la cámara principal tiene un reborde como tipo plateado donde se ve ahí el logotipo 108 y que pues es una seña pues diferenciadora y donde vas a llegar a diferenciar valga la redundancia de sus hermanos menores también en el apartado trasero tenemos algunos colores en acabado una especie de opaco que pues le sienten muy bien a este smartphone y también pues se diferencia un poco de el resto de su competencia tenemos también el logotipo de la marca redmi y también pues el logotipo 5g damos la vuelta al smartphone y pues tendremos una pantalla normal así sin ningún tipo de borde nada por el estilo tenemos un agujero ubicado en la parte superior central donde estará la cámara frontal y pasamos ya con las características de este xiaomi redmi no 11 pro plus 5g contamos con una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución full hd plus la tecnología super amoled el formato de la imagen 20 novenos una tasa de refresco de 120 hertz 1200 nits de brillo máximo y la protección corning oidad las 5 tenemos una pantalla de un gama media pues en toda regla pocas cosas que reprocharle en cuanto al procesador encontraremos el miatec dimensity 920 con la gpu mali g68 un procesador pues solvente para su segmento más que nada enfocado pues a ese trance entre la gama media y gama media alta que te dará un rendimiento adecuado como lo ha dicho la marca y también vamos a comentar por las versiones de almacenamiento porque tenemos 6 y 8 gb de ram y 128 y 256 gb internos respectivamente en cuanto a la batería es donde nos damos la mayor de las alegrías porque pues tal vez no tanto mil amperios porque son 4500 pero la carga rápida es de 120 vatios se convierte pues creo si no mal me equivoco en el smartphone pues más económico con esta carga súper rápida de xiaomi que te promete pues una carga completa pues en aproximadamente una media hora no tengo el dato exacto esto varía un poquito pero pues vas a tener una autonomía de locos tal vez no te va a durar tanto la batería en sí pues de vida pues diaria por decirlo de alguna manera a lo mejor vas a tener que enchufar si lo utilizas pues este todo el día completo pero pues así que con unos 15 minutos vas a tener como el 60 70 por ciento de la batería y eso es increíble para el sistema operativo algo que no me ha gustado que tenemos android 11 y la capa de personalización de xiaomi miui 12.5 cuando smartphones de la gama media del año pasado de la marca xiaomi ya tienen android 12 y la última capa miui 13.0 y ha comentado la marca xiaomi que en breve se estará recibiendo la actualización no nos preocupamos porque pues no está disponible de este lado del mundo no tenemos pues también como método de desbloqueo del sensor de voy a los laterales en el lateral algo que no perdono ya para este smartphone si no lo perdone con el xiaomi remy 11 pro pues obviamente menos con este smartphone que viene siendo un poquito más pues potente o más alto en gama eso sí tendremos el desbloqueo facial como podría esperarse en cualquier dispositivo cabe resultar que también tendremos doble altavoz estéreo firmado por jbl un audio pues adecuado creo que pues un poquito arriba de la media y se agradece bastante y por último comentar que tenemos como lo dice el nombre la conectividad red 5g como cualquier smartphone presentado últimamente pasamos con las cámaras porque si como te lo había mencionado contamos con tres cámaras traseras el sensor principal es de 108 megapíxeles con una apertura focal 1.9 un sensor secundario de 8 megapíxeles ultra gran angular con un campo de visión de 118 grados por último un tercer sensor de 2 megapíxeles para la profundidad y en el selfie estará a cargo de un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.4 hasta ahí las características de este xiaomi redmi no 11 pro plus 5g que me tardó medio año diciendo el nombre pero bueno dime cuánto cuesta este dispositivo porque pues la verdad me llama la atención la carga rápida pues es lo que más hace llamativo este dispositivo en su segmento porque no encontramos ninguna competencia en cuanto a la velocidad pues este smartphone inicia pues el precio en su versión más básica de 6 gigas de ram y 128 pues alrededor de unos 399 euros que al cambio vendrían siendo unos 9 mil pesos mexicanos así que pues hay que estar muy atentos de su llegada porque en cuanto a la disponibilidad pues no se sabe cuándo va a llegar a latinoamérica pero yo te aseguro que no va a tardar mucho y más que nada algunas de esas tiendas que luego te recomiendo en cuáles comprar donde llega mucho antes que de manera oficial aunque no con los mejores precios pero pues si quieres un dispositivo así lo antes posible pues te puede convenir yo estimo que el rango de precios irá entre los 9 mil y los 10 mil 500 pesos mexicanos se me hace un precio pues quizá adecuado para el smartphone teniendo pues en cuenta algunas de sus características pues más sobresalientes y que evidentemente me gustaría saber en los comentarios qué opinas acerca de este smartphone espero que te haya gustado este gran video espero que me regales un gran like y te suscribas a este canal yo les pido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!